Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un nuevo manga que está sumamente interesante donde nuestro prota es capturado, pero su hermana trata de salvarlo, pero no puede y él mira cómo lo vencen a su hermana y también qué edad Está muy interesante este manga, gente Así que antes de continuar con este video, no olviden dejar su maíz de salud que eso me ayuda muchísimo Dicho eso, comenzamos con el video Esta historia comienza en el año 2123 que revolucionó un juego en línea llamado Estrella Brillante Comenzó su beta global en todo el mundo En el día de la beta, todo el mundo del juego se volvió real y todos los jugadores que habían reservado el juego obtuvieron poderosos poderes En tan solo 5 años después de esto, el orden social estuvo al borde del colapso y nuestro prota había sido capturado, él se llamaba Ye Chen Él era el único jugador en completar la versión beta interna de Estrella Brillante reveló su identidad demasiado temprana debido a su ingenuidad Al final, no solo las personas a mi alrededor murieron uno tras otro Le comienzan a hablar, oye, nuestro prota dice, eh Acelera, antes de que anochezca, debemos encontrar ese jefe oculto que mencionaste Ten cuidado de que no te detenga Nuestro prota, al escuchar lo que dijo, piensa Incluso yo, debido a mi conocimiento sobre la versión interna del juego perdí completamente mi libertad y fui utilizado por grandes poderes como una herramienta de búsqueda de tesoro Y responde, muy bien, solo faltan 2 kilómetros, te guiaré Nuestro prota sigue caminando y los demás se rían, jajaja, un jefe oculto apenas ha aparecido unos pocos en estos años Pero cada vez que aparecen, al menos te garantiza un objeto legendario como inicio E incluso podría haber objetos super legendarios Finalmente, los días de la alianza Inron Kill están a punto de llegar ¿Quién le hubiera dicho? Este chico es realmente talentoso Hubo al menos varios miles de personas que participaron en la versión beta en aquel entonces Pero él fue el único que sobrevivió Si no hubiera revelado su identidad, habría pensado que todos estos tipos habían muerto Después de un rato ya estaban llegando Nuestro prota sigue caminando débil, pero de pronto se detiene Uno de ellos le dicen Chico, ¿quién diablo te detuvo? ¿Estás harto de vivir? Nuestro prota voltea a Lemir y le pregunta ¿No estás buscando al jefe oculto que puede soltar objetos legendarios? Y estás justo aquí Él se queda sorprendido y dice Pero, nuestro prota, ha, depende de ustedes Si tienen lo que se necesita para enfrentarlo Nuestro prota comienza a utilizar su habilidad Réplica de grado SS Palacio Sagrado Celestial Los enemigos al mirar eso dicen Maldición, nos engañaron Este no es el jefe oculto Es una réplica oculta Rápido, huyan Si no lo hacemos, moriremos aquí Nuestro prota al mirar que se escapan Dice Uy, ¿realmente puedes escapar? Cualquier persona por debajo del nivel 70 Que entre en esta réplica Está destinada a morir Ustedes serán mi compañía en el infierno Es el lugar de mi descanso eterno Así que prepárense todos para ser eliminados Portales No se atrevan a cruzar el límite Rápidamente el gigante saca muchas flechas Nuestro prota miraba todo Y dice Finalmente Todo ha terminado Todo estaba oscuro Y comienza a escuchar su nombre Xiao Chen Xiao Chen Nuestro prota en su mente Esa voz Xiao Chen Eso de levantarse ¿No acordamos que saldríamos juntos hoy? Nuestro prota abría los ojos Y piensa Muy familiar Pero esa tipa Claramente Ella le dice Ah, si no te levanta No te quejes Si tu hermana es si de actuar Nuestro prota abrió todos los ojos Y sorprendida Dice Hermana Ella le pregunta ¿Qué pasa? Finalmente decidiste levantarte ¿Y desde cuándo te convenciste Para que tu querida hermana Te llamara Para despertarte? De verdad Tienes mucha cara Nuestro prota estaba sudando Y estaba muy confundido Se preguntaba ¿Esto Cómo es posible? Su hermana le agarra Dice Déjale estar ¿Por qué estás haciendo esa expresión? ¿Estuviste dormido por mucho tiempo? Nuestro prota se mira Le peñezca a su hermana Para ver si es real Ella se llama Y le dice Tú, mejor Detente ahí Y le da un patadón Que le lanza contra la pared Y nuestro prota queda un poco inconsciente Mira el calendario Era 10 de abril de 2123 Nuestro prota se queda pensando No puedo creer que haya regresado 5 años atrás Justo una semana antes Del lanzamiento oficial De Estrella Brillante ¿Esto es realmente? Su hermana le mira y dice Xiao Chen, ¿Estás bien? ¿Estás sintiéndote mal esta mañana? ¿Tienes fiebre? Le comienza a chequear Y le pregunta ¿No tienes fiebre? Nuestro prota la agarra Y le responde Hermana, ¿Conoces Estrella Brillante? Y ella al escuchar eso Le responde Bueno, supongo que no puedo evitarlo ¿Has estado hablando de eso Todos los días últimamente? ¿No es un juego en línea revolucionario Con una experiencia de inmersión del 100% Algo así? Nuestro prota piensa Una experiencia de inmersión del 100% Mira sus cosas Agarra su laptop Y piensa Esto podría ser la única verdad absoluta De lo que nunca sabremos existió Bien, vamos a revisar En el sitio web Nuestro prota mira los beneficios de registro De 7 días en la beta pública Donde dice 1. Las misiones se actualizan Una vez al día Hasta la medianoche Hasta el día siguiente De la beta pública 2. La experiencia de las misiones completadas Se entregará gradualmente Después de que Estrella Brillante Entre en la fase de beta pública 3. Completar todas las misiones de registro Te otorgará recompensas especiales 4. Los jugadores de la versión beta Que competen Todas las misiones Heredarán todas sus habilidades Y objetos Después de la beta pública Y parte de las habilidades Se entregarán gradualmente 5. Las misiones de registro De 7 días Solo están disponibles Para jugadores Que hayan reservado Estrella Brillante Quedan 3 horas y 15 minutos Hasta la fecha Límite de reserva Nuestro portal mira eso Piensa Heredar Si tan solo supiera Que en la versión beta del juego Yo sería el único sobreviviente Quizás no habría revelado Mi identidad tan temprano Antes de que se devolvieran Todas mis habilidades Y le habla a su hermana Voy a registrarte En Estrella Brillante Envíame el código más tarde Ella confundida Le responde ¿Qué? ¿Para qué quieres registrarme En ese juego? Nuestro portal levanta su mano Y dice Por ahora No hagas muchas preguntas Y piensa Cometí innumerables errores En mi vida anterior Pero en esta vida No repetiré esos errores Su hermana estaba sorprendida Y se preguntaba ¿Por qué de repente Se volvió tan extraño Después de despertarse? Nuestro portal le dice Hermana En cuanto a tu profesión Deberías ayudarte A elegir un berserker ¿Está bien? Su hermana le agarra la espalda Y le dice No importa en realidad Pero al hacerlo de esta manera ¿Estás seguro De que no estás burlándote De tu querida hermana? Nuestro portal ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Por favor No malinterpretes Planeo elegir a un hechicero Y si tú eliges A un berserker ¿No será más fácil Formar un equipo juntos? Ella le responde Está bien Por esta vez Confiaré en ti No deberías jugar demasiado Incluso en tu día libre Aunque sea un día de descanso No deberías pasar Todo el día jugando en casa Los jóvenes deberían salir Y moverse más Nuestro portal El hichicero le pregunta ¿Qué estás diciendo Sobre los jóvenes? ¿Tú también? Se voltea Y le dice a Marga ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Hace un momento? Nuestro portal temblando Uh, quería decir Que ten cuidado Al caminar No te caigas Su hermana le golpea Por decirle vieja Nuestro portal piensa El juego Star Shining Tiene 6 clases básicas En total Que son Berserker Hechicero Mago elemento Psíquico Asesino Y invocador Aunque el Berserker Es la única clase Sin habilidades A distancia Tiene una potencia explosiva Que supera A cualquier otra clase Además Es la clase Que mejor se adapta A la personalidad De la hermana Y recuerdo Que hay una recompensa De legado En un nivel De mazmora divina Que solo está disponible Para Berserker Llega en su recuerdo De hace 8 años Nuestro portal Estaba atrapado Y escuchaba una voz Diciendo Todos ustedes Lárguense De pronto Siente una explosión Y era la pizza De su hermana Ella decía Si le sucede algo A ese niño Usted expandía De desecho Absolutamente 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 Eliminaría A toda su familia Todo lo demás Detente Detente Te estamos apuntando Estás rodeada Nuestro portal Pregunta ¿Quién es? Se da cuenta Que es su hermana Y grita De pronto Alguien aparece Y dice Bueno Quiera llegado Al nivel 25 Y ya tiene la audacia De irrumpir En mi casa blanca Dominar la información De la beta Interna Fue una jugada Brillante En eso No es en vano Que la casa blanca Haya trabajado tan duro Para conseguir a este chico Su hermana le dice Deja de hablar tonterías Tú eres el líder ¿Verdad? Libera a mi hermano Por tus condiciones Él le responde No es que yo De la casa blanca No quiera ser considerado Pero este chico No solo pertenece A mi familia Sino también A las familias Gao, Sima y Xiao Si lo libero Las otras familias Seguramente se aliarán Para destruir A mi familia blanca Su hermana Nuestro portal Le pregunta Entonces No hay nada De que hablar Entonces te eliminaré Y me lo llevaré Lanzá su ataque El líder feliz Ha Entonces te deseo Buena suerte Su hermana se da cuenta Que no puede ganar El otro le ataca Le da un golpe Bien certero Ella bota sangre Y sale volando Nuestro portal Mirar eso Grita Hermana Ella trata De moverse Despacio Nuestro portal No puede ser Hermana Su hermana Le mira llorando Y dice Xiao Cheng Sigue Sobre Viviendo Nuestro portal Estaba muy furioso Y dice La casa blanca Una de las cuatro Grandes familias En mi vida anterior Mi hermana murió Trágicamente Ante mi Y Bai Yu También murió Tratando de salvarme En esta vida ¿Cómo debería Devolverles el favor? Bien Es hora de que elijas Sale el primer personaje Hechicero También conocido Como maestro De las artes místicas Puede usar la magia Para atacar A sus objetivos Y también puede usar Armas de combate Cercano Siendo versátil Tanto en el combate Y distancia Como el cuerpo a cuerpo Sin embargo Debes tener en cuenta Que el hechicero Tiene una constitución Frágil Por lo que no se recomienda Como un frente De combate A menos que cambies A la especialización De cuerpo Magia Nuestro portal Estar Tiene un nivel Básico De 120 Cada 30 niveles Puede realizar Una transferencia De profesión Cada transferencia De profesión Puede elegir Una especialización Pero la clase básica No se puede cambiar Las especializaciones Disponibles Para el hechizo Son maestro De la magia Maestro del cuerpo Maestro de la magia negra Y maestro de la magia budista En mi vida anterior Me trajo la elegancia Y el estilo De las habilidades De maestro de la magia Así que inicialmente Elegí esta especialización Pero cuando realmente Me arrepentí Ya era demasiado tarde Está bien Es hora de completar Esta tarea De registro De 7 días Después de un rato Nuestro portal Se estaba listando Para salir Su hermana se acerca Y le pregunta Si oye ¿Vas a salir? Nuestro portal Le dice Tengo algunas cosas Que hacer Su hermana le da Su tarjeta Justo a tiempo Los suministros En casa Están casi agotados Cuando salgas Compra algunos Y por supuesto Como agradecimiento Puedes comprar Algunas golosinas Y cosas así Nuestro portal Mira eso Comienza a pensar Y dice Hale lo que tenga Que hacer No te preocupes Mira su celular Y le habían dado Unas tareas Donde dice Tarea de registro De 7 días Día 1 Tarea como sigue Estimado jugador De la versión interna Por favor Reúne los materiales Necesarios Según se indica Y crea el objeto De mejora De nivel B Llamado Píldora Fortificadora Del cuerpo Condición de finalización De la tarea Éxito en la creación De la píldora Y mejora De la condición Física A nivel A Sugerencia La evaluación Actual De tu condición Básica De nivel D Estado actual De la tarea 2 de 0 Nuestro portal Mira eso Dice Está pensando En el dinero Que tengo encima Y temo que no sea suficiente Para comprar Estos materiales Además de abastecerme De suministro Para sobrevivir En la etapa inicial Del apocalipsis No hay de extrañar Que seas mi hermana Siempre planificando Cuidadosamente Su hermana estornuda Después de un rato Hay una explosión En la habitación De nuestro prota El humo Comienza a dispersarse Y había salido A las píldoras Donde nuestro prota dice Esto es el elixir Fortalecedor de la base Pero por qué siento Que es diferente Lo que recuerdo De la última vez Que lo consumía En el juego De todos modos Lo que sea que haya creado Es un ingrediente Legítimo Probaré un poco No debería haber Ningún problema ¿Verdad? Se lo mete la boca De pronto comienza a sentir Algo extraño Y piensa Dios mío Este sabor Estoy perdido Supongo que el fideo De caracol Con conserva De harén Que no es tan malo Después de todo De pronto Felicidades 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 De las artes De las artes inmortales Durante la beta Después de completar La tarea Los jugadores Recibirán Un paquete misterioso Para principiantes Cada tarea Completada También otorgará Recompensos Correspondientes Si no se cumple La tarea Se revocarán Automáticamente La identidad Del jugador De la beta Y los beneficios Exclusivos Progreso actual De la tarea 7 de 0 Nuestro prota Al mirar Dice Tarea exclusiva Y se pregunta ¿No existía Esto durante La beta De Star Shin El sistema Le responde La tarea exclusiva Es exclusiva Para los jugadores De la beta Y debe completarse Después de una tarea De activación Previa Por favor Jugador de la beta Ye Chen Sigue las reglas De los practicantes Las artes inmortales Para adquirir Los 6 elementos Esenciales De la cultivación Riqueza Ley Cuerpo y espíritu Nuestro prota Dice Una tarea De activación Previa ¿Verdad? Lo entiendo Esto explica Por qué La primera tarea Era hacer Este elixir Fortalecedor De la base Después del final De la beta En la vida anterior Estaba ocupado Informando Sobre la información De Bai Yu Y no tenía tiempo Para nada más Fue por eso Que la familia Bai Pudo aprovecharse De mí Entiendo que Riqueza Ley Escuerpo y espíritu Se refieren A la riqueza El poder La resistencia Y la espiritualidad Respectivamente La tarea exclusiva Es exclusiva Para los jugadores Internos Completar una tarea De activación Previa Por favor Jugador interno Ye Chen Sigue la regla De los practicantes De las artes Inmortales Y busca obtener Estos 6 elementos Esenciales De la cultivación Riqueza Compañero Leyes Cuerpo Tierra y espíritu Nuestro prota Dice Tarea exclusiva Entonces Esto se relaciona Con las habilidades Exclusivas De los practicantes De las artes Inmortales Y sus lugares De cultivo En Star Shining Sistema Le vuelvo a hablar Como dice el dicho El camino Hacia la inmortalidad Es largo Y sin retorno Un cultivador Debe tener A su lado Un compañero Y un refugio Para protegerse Del viento Y la lluvia ¿No te explota Al escuchar eso? Ah ¿Quiere decir Que compañero Y refugio Se refieren A los compañeros Del camino Y los lugares Sagrados Que suelen tener Los practicantes De las artes Inmortales En Star Shining ¿Verdad? Para ser más directo ¿Tengo que casarme Y comprarme una casa? El sistema Vuelve a aparecer Y le dice Se detectó Que el jugador De la beta Ye Chen Consumió una versión Degradada Del elixir Fortalecedor De la base Actualmente La intensidad De tu cuerpo Es de grado D Debes evaluarlo A grado Adentro Del tiempo Especializado Podrán El entrenamiento Que desafía Tus límites Puede aumentar Rápidamente Tus estadísticas Corporales Nuestro prota Dice No hay otra opción Si quiero adelantarme En Star Shining Cuando comience Tendré que arriesgarme Así que Incluso considerando Todo esto No es en vano Renacer en esta vida Pero superar Los límites de mi cuerpo Al día siguiente Nuestro prota Comienza a salir a correr Con una soga Y cargando Unas cuantas llantas Y pensaba Cargando con una carga De 850 kilogramos Durante 20 kilómetros No es suficiente Como entrenamiento extremo Llegaba la noche Y se escuchaba Gritos ¡Alto! ¡Agárrala! T-t-t-t La señorita Bay De la prestigiosa Familia Bay Tiene guardias De seguridad Tan pocos impresionantes Francamente No me siento muy satisfecho Haciendo esto señorita Ella le responde No pierdan tiempo Dígame directamente ¿Cuál es su propósito? Bueno parece que no tengo otra opción Si estás buscando dinero Solo dímelo Si me conoces Deberías saber Que no tengo escasez de eso El que le había corralado Le responde El objetivo es proteger La vida de la señorita Bay Pero no se menciona Que no podemos tocarla ¿Verdad? Sin embargo Nosotros también tenemos Regla Que seguir No podemos romperla Solo porque usted Las haya alterado Alguien nos pagó Para secuestrarlos Así que debemos cumplir Con los requisitos De nuestro empleador Entonces Prefieres ir Por tu propio pe... O que te llevas arrastrando La elección es tuya Pero ella había agarrado su celular Y estaba tratando de poner su ubicación Y responde Entiendo Así que vamos De pronto comienza a sonar su celular Nuestro proteger sorprendido Se pregunta ¿Quién es? ¿Qué está tratando esta vez Mi hermana mayor? Al mirarlo dice Bai Yu ¿Por qué? Y se recuerda de su vida pasada Más o menos por estos días A Bai Yu Le secuestraron Las facciones enemigas De la familia Bai En aquel entonces Cuando recibí la señal De socorro De Bai Yu Tuve más remedio Que llamar a la policía Lo más rápido posible A pesar de que la policía La rescató Utilizando la ubicación De su teléfono móvil La familia Bai Continuó usando Nuestra relación Para atacarla Y despojarla De su derecho De sucesión Finalmente bajo la presión De todas las partes Bai Yu Solo puede renunciar Voluntariamente Y después de eso Este grupo de personas Aprovechó aún más La relación entre Bai Yu Y yo Intencionadamente Atraparon a Bai Yu Para que vinieran a rescatarme Y luego planearon su eliminación Todo con el fin De apoderarse por completo Del control de la familia Bai La última vez Le debía mucho a Bai Yu Incluso eso significa Arriesgar mi vida No permitiré que nadie Le lastime en esta vida Nuestro protegería Había sacado un equipo Descripción de equipo Nombre Capa de sigilo Clasificación Artefacto Estado No equipado Descripción Puede ocultar la presencia En modo no combativo Pero se revelará Instantáneamente La entrada en combate Se requiere 3 segundos De preparación Para volver a activar Además en la actualidad Las cosas son diferentes A lo que eran antes Esto es insignificante No están a la altura De discutir mi vida O muerte conmigo Si están dispuestos A ser los perros De la familia Bai Entonces prepárense Para ser sacrificados En el lado del señorita Bai Le decía Oh nunca he aceptado Una misión Tan desafortunada Cuidar a esta joven dama Durante 7 días Sin ser descubiertos ¿Qué tipo de trabajo Es este? Cuando aceptamos la misión Tú eras el que más disfrutaba Le responde No hay otra opción El empleador ofreció Demasiado dinero No podemos rechazarlo La señorita Bai Al escuchar eso le dice El empleador del que habla Si no me equivoco Es Bai Tianjo Ellos al escuchar le dice Tomar dinero de alguien A cambio De quitar problemas Señorita Bai Si fuera usted Me quedaría tranquila Y no haría preguntas Aunque de repente Me doy cuenta El cliente solo dijo Que garantizamos La seguridad De la señorita Bai Pero no dijo Que no pudiéramos Tocarla ¿Verdad? Tirando esto Como un consuelo Por tener que pasar Una semana En un lugar como este Después de haber sido herido Te ruego que coopere Señorita Bai No sé qué podría suceder Si te resistes Señorita Es mejor que comprendas La situación Quiere agarrarla Y se va riendo Ella ya estaba resignada Pero de pronto Recibe un puñetazo Ella se sorprende Nuestro prota aparece Su compañero le dice ¿Quién está ahí? Nuestro prota se quita La capucha y dice ¿Me lo preguntas a mí? Solo soy un cultivador Errante que pasaba por aquí Se acerca la señorita Bai Y le dice Espera un momento Una vez que haya resuelto A esta persona Te llevaré conmigo El otro le ataca Va actuando De manera misteriosa No importa quién sea Si has venido Quédate El prota le mira Rápidamente lo reduce Él se sorprende Pero luego de eso Se libera y dice Entiendo parece que tienes Algo de habilidad Más personas comenzaban a llegar Y decían Entonces ¿Qué tal esto? Todos vengan conmigo Sin importar Si viven o mueren Adelante Atáquenlo La señorita Bai le dice Nuestro prota Nuestro prota está mirando Las píldoras Rápidamente se lo toma Y aparece el sistema Donde le dice Deen Felicidades al jugador De la beta Jechen Por elevar Su constitución De nivel C Se detecta una acumulación Masiva de energía espiritual En el jugador De la beta Jechen Para evitar una explosión Se recomienda Liberar la energía espiritual Lo antes posible La señorita Bai Se da cuenta De nuestro prota Que tiene una velocidad Increíble Y rápidamente los elimina El sistema le dice Felicidades al jugador De la beta Jechen Por elevar Su constitución A nivel B Los enemigos al mirar Dice Jaja Este estilo de lucha Esta fuerza Originalmente pensé Que este trabajo Sería aburrido No esperaba una sorpresa Como tú Ven déjame ver Cuánta diversión Puedes traerme De pronto Mira una mano Y se sorprende Dice ¿Cómo? Quizás Nuestro prota lo derrota Y le responde Lo siento No tengo tiempo Ni energía Para perder aquí Así que tendrás Que retirarte Antes de tiempo De infelicidades Al jugador De la beta Jechen Por elevar Su constitución A nivel A Se otorgan 10.000 puntos De experiencia Un equipo aleatorio Y el progreso De la misión actual Es 7-1 La señorita Va y al mirar eso Se acerca rápido Y le dice Oh Este toque y aroma Parece que realmente Eres Jechen Viendo como estabas antes Pensé que me habías Confundido de persona Nuestro prota le pregunta ¿No enviaste la ubicación? Estaba haciendo ejercicio Cerca Sé que vine Ella le responde En plena noche Haciendo ejercicio Nuestro prota le mire Y dice Va Yu Si no me equivoco Estás pensando En regresar inmediatamente Y enfrentar a Bai Tian Yu Por esto ¿Verdad? Él le responde ¿Cómo lo sabes? Desde que mi abuelo murió Bai Tian Yu Ha estado pasándose Cada vez más de la raya Planeaba usar esto Como una oportunidad Para darle una lección Nuestro prota le agarra el hombro Y nuestro prota le dice Va Yu Eso no es lo importante Lo que voy a decir a continuación Puede sonar increíble Pero solo recuerda esto El mundo se sumirá en el caos Muchas personas morirán Y la configuración del mundo Cambiará Durante la próxima semana Intenta no hacer nada Mantenga un perfil bajo Y todo quedará claro En 7 días Va Yu le agarra A nuestro prota Pensando que tiene fiebre Y le dice ¿No te sientes un poco enfermo? ¿Por qué estás diciendo tonterías En medio de la noche? Nuestro prota le responde Bai Yu Escucha atentamente Después de salir de aquí Regístrate en la cuenta del juego Estar chine de inmediato No hagas nada Te explicaré todo mañana en la escuela De acuerdo Este no es el lugar Para quedarse mucho tiempo Mejor nos vamos Ella le pregunta ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Lo dejaremos ir así? Nuestro prota le responde No te preocupes por ellos Llamé a la policía antes de venir Dejaremos que la policía Se encargue de ellos Va allí Al mirar a nuestro prota Se sonroja y piensa ¿Este tipo es realmente Yeche? Parece que ha cambiado mucho Nuestro prota llega a su casa Su hermana le dice ¡Ey Yeche! ¿Dónde has estado? Nuestro prota Buena hermana ¿Por qué me miras de esa manera? Ella le responde Será mejor que me explique ¿Qué significa todo esto? Dije que podías comprar Algunos bocadillos Pero no que arrastraras Toda la tienda ¿Sabes que mi tarjeta de crédito Está al límite ahora? Maldito Nuestro prota le responde Buena hermana En este momento No puedo explicarlo todo Solo necesito saber Que tuve mis razones Para hacerlo Ella le responde ¿Razones? ¿Qué pasa? ¿Estás almacenando alimento Porque el fin del mundo Está cerca? Nuestro prota trata de explicarlo Ah eso Solo es para estar seguro ¿Qué harías si te dijera Que en realidad Es por el fin del mundo? Ella le agarra el cuello Y le dice Te golpearía primero Y luego te llevaría A un especialista En psiquiatría Nuestro prota Bien entonces De hecho Noté que no te encontrabas Bien últimamente Así que decidí Comprar un suplemento herbal De un médico tradicional chino Si no te interesa Ella le escucharía Y dice Es raro Que te preocupes tanto Por esta vez Dejaré ir Entonces ¿Dónde está la medicina? Nuestro prota le muestra La pílora Y dice Exactamente esto Simplemente Cométela Ella al agarrarlo Le pregunta Oye ¿Estás seguro De que esto No es una estafa? Nuestro prota entra A su habitación Y comienza a practicar Y piensa Efectivamente Mi nivel actual De condición física Y energía espiritual No es inferior Al nivel 10 Durante la fase de la beta Pero actualmente Carezco de la técnica Correspondiente Por lo que estos valores Solo pueden manifestarse Superficialmente Y no puedo utilizarlos De manera flexible Según lo que dice El sistema El método de unión Financiera Para descansar la mente En la tierra Es una tarea exclusiva Para los jugadores De la fase de la beta Que son maestros hechiceros Es posible Que en la próxima semana La tarea se encuentre En estos aspectos Sigue en vago En cuanto a este ritmo Unión financiera Realmente tengo que casarle Para completar la tarea El sistema Le dice Anuncio al sistema Felicidades al jugador De la fase de prueba interna Ye Chen Por activar la tarea exclusiva Si el jugador Establece una relación De dado Con cualquier jugador Del sexo opuesto Dentro del tiempo limitado 24 horas Se considerará Que ha completado la tarea Nota Los compañeros buscados Por los maestros hechiceros Deben ser testigos Del ser hilatero Así que tenlo en cuenta El interpreta furioso Rompe el celular Y dice Ah Oye sistema Puedes explicar claramente ¿Qué se trata esto? ¿Qué tipo de juego es este? En la escuela Va y sube a la azotea Porque nuestro prota Le había dicho Y ella le dice No podías haber esperado Hablar de esto En el aula ¿Tenías que venir a este lugar? Nuestro prota Le mira y responde Este lugar está lleno De gente y ruido Como mencioné ayer Te explicaré Los detalles hoy Cuéntenos Atentamente por ahora Y si tienes preguntas Pregúntalas más tarde Ella confundida Dice ayer ¿Qué pasó después De esa charla extravagante Sobre el síndrome Del segundo año de secundaria? Nuestro prota Le escucharé eso No dice nada Ella se siente Y le habla a nuestro prota Bueno, siéntate y hablemos Ya he registrado mi cuenta De juego Y he elegido La profesión de mago Elemental de hielo También he tomado en cuenta Tu sugerencia De no hacer nada Durante el día ¿Sabes cómo reaccionaron Cuando me vieron ayer? Parecía que habían visto Un fantasma Así que tal vez Dejar que se emocione Durante unos días No es una mala idea Voltea y dice ¿Magos elementales de hielo? Ella le pregunta Sí, ¿Hay algún problema Con esa elección de profesión? Nuestro prota le responde No, está bien Los magos elementales de hielo Son versátiles en ataque Y defensa Muy flexibles Si lo manejas bien Pueden aumentar significativamente Tus posibilidades De sobrevivir en el mundo virtual Y piensa Así que incluso Bayu eligió La misma profesión Que en su vida anterior Le dice Bayu Escucha atentamente Después de registrar en el juego El sistema Tendrá una tarea De la versión beta Tiene 7 días Para completarla Y ahora solo quedan 6 días Algunas de estas tareas Pueden parecer extrañas Si no es necesario Que las completes todas Pero sería mejor Si puedes hacer La mayor cantidad posible Además el próximo domingo Después del mediodía Independientemente De lo que suceda No entres en pánico Y no corras por ahí Al principio Simplemente Quédate en el interior Y no habrá un gran peligro Y al escuchar todo eso Le pregunta Es completa Una de las misiones Del juego En la página principal Muestra una recompensa De 1000 puntos De experiencia Y un equipo Pero no he podido Encontrar la mochila Que menciona ¿Y por qué no debería salir El próximo domingo? Si es en otro momento Está bien Pero el próximo domingo La familia Bay Tiene una reunión importante Con los cuatro clanes principales De la ciudad Y algunas casas Y grupos influyentes Y yo Al menos por ahora Soy el representante público De la familia Bay En esta reunión Debo estar presente Así que ya sabes Nuestra plata se pregunta ¿Algún esperado sucedió? Y le dice Lo entiendo Incluso si dijera que no vayas No me escucharías De todos modos Si insistes en ir Tengo una condición Ella le dice Adelante dime Bueno Debes llevarme contigo Y no alejarte Más de un metro de mí Hasta que estés seguro De que es seguro Bay le mira Sonríe y le responde Bueno Eso no es un problema Pero tengo una condición También No estarás como mi guardaespaldas Sino como mi amigo cercano Nuestro plata nervioso ¿Qué? Ella se sonroja Y le dice Estoy diciendo Que al menos reacciona Después de que me rechazaste Hace medio año Dijiste que ibas a confesarte Primero ¿Plenías hacerlo después de graduarte? Nuestro plata mira A otro lado sonrojado Y dice Bueno Es que no es el momento Adecuado para hablar De esto ahora Discutiremos este asunto Más tarde Al mirar afuera Se da cuenta Que había una reunión Y dice Esto es Bay piensa que no le está tomando atención Y dice No te hagas el misterioso Yeichen Hoy tienes que darme una respuesta Nuestro plata dice Espera un momento Entonces ¿Hay algo especial planeado Para esta tarde? ¿Por qué hay tanta gente reunida En el campo de deportes? Bay se agarró la cabeza Y dice ¿Qué hiciste estos días? El próximo mes Es la fiesta cultural ¿Recuerdas que hablamos de esto En la reunión de clases El viernes pasado? Nuestro plata emocionó Pregunta Entonces Esta tarde Todos se reunirán Ella dice Sí Pero al menos La gran mayoría Puede que no todos Estén presentes Nuestro plata Jaja Bueno Ese es un alivio Ha sido de gran ayuda Bay le pregunta ¿Qué estás tramando? Te lo dije No cambies de tema Nuestro plata camina Y le responde Entiendo En ese caso Hoy Yechen te hará una respuesta Ella no le cree Y le pregunta ¿Dónde ha estado este tipo Estos últimos días? Siempre está Tan dramático De pronto Comienzan a llamar A todos los alumnos Y dicen Reúnanse Estimados estudiantes El próximo mes Será el festival cultural Anual de nuestra escuela Y el director Espera que todas las clases Participen Entusiastadamente Para este evento La escuela también Ha preparado Generosos premios Nuestro plata Al escuchar Piensa Al hacer un juramento De pareja Necesitarán La meditación Y la naturaleza Y la tierra Y ser testigos Ante la sociedad En ese caso No hay un momento Más apropiado Que hoy Para hacerlo Sin importar Lo que pase Todo se hiciera aquí Nuestro plata Escucha que unos alumnos Estaban hablando Y decían Completo desastre Según mi experiencia Este viejo No terminará En menos de un par de horas El otro le responde Mayormente Cada año Repiten lo mismo No podrían innovar Un poco Además Entregar premios Como 5 años De exámenes De ingreso A la universidad En 3 años Eso es una locura Luego de eso Ellos se dan cuenta Que nuestro plata Avanza Y dicen Amigo Aunque estemos insatisfechos A veces es mejor Aguantarse Y si ofendemos al director Probablemente enfrentemos Sanciones No vale la pena Ah Todos los años Hay unos cuantos tercos ¿Por qué hacerlo? Debería saber que A veces es mejor Esperar a que pase La tormenta En lugar de buscar problemas Las chicas en el estrada Estaban hablando Por favor Todos esperen Un momento Los líderes escolares Explicarán Los detalles Del festival cultural Estudiante Por favor Regresa a la fila Nuestro plata Salta Y ella dice Que durante la asamblea Está prohibido Rápidamente Nuestro plata Agarra el micrófono Y habla Ahora todos deben mirarme Perteneciente a la clase 2 Del tercer año Soy Echen Y tengo un anuncio ¿Qué hacer? Le declararé mi amor A Bai Yu De la clase 1 Del tercer año Toda la gente Comienza a mirarla Nuestro plata Gritaba En esta vida Ofreceré Todo lo que tengo Solo para expresar Este sentimiento El tiempo puede pasar Los años pueden cambiar Pero este amor Supera las restricciones Del tiempo Y el espacio Y nunca cambiará La gente comienza A escucharla Y dice Vaya Este tipo En el escenario Es increíble Es hermano mayor Es asombroso ¿Qué pasa? ¿Quieres repetirlo? ¿No ves que el director Está furioso? Si no lo expulsan Después de esto Es porque el director Está siendo misericordioso El director Se acerca rápidamente Le señala a nuestro proto Y le dice Y Echen Perturbando la disciplina escolar El director Te hará un castigo De importancia Una semana sin clases Y un registro disciplinario Si tienes el valor De hacerlo Prepárate para enfrentar Las consecuencias Todos deben ser responsables De sus acciones Nuestro proto No le hace caso Y le pregunta Así que Vayu ¿Me responderás? De pronto aparece El sistema Y le dice Felicidades al jugador Interno Y Echen Por alcanzar Una fuerza mental De nivel A Recibe 100.000 puntos De experiencia Y un equipo aleatorio Progreso actual De la misión 7 de 2 Nuestro proto Sorprendido Piensa ¿Puedes mejorar La fuerza mental De esa manera? Voy a escuchar La respuesta Nuestro proto Piensa Este tipo Suspire y responde He entendido tu mensaje En su totalidad Entonces Siguiendo los principios De justicia Y equidad Quiero declararte Mi amor nuevamente ¿Estás de acuerdo? Entonces Compañero Y Echen ¿Aceptarás Mi declaración De amor? El sistema Nuevamente aparece Y le dice Felicidades al jugador Interno Y Echen Y al jugador Vayu Por convertirse En pareja Recibes Un millón De puntos De experiencia Y un equipo Aleatorio Por eso Actual De la misión 7 de 3 Nuestro proto Le dice Ahora en el futuro Espero aprender Mucho de ti Vayu Ella le pregunta Entonces ¿Puedes explicar Por qué no me mencionaste Esto de antemano? Nuestro proto La abraza Y le responde Vayu Te debo mucho Y no tengo la oportunidad De compensarte Por lo que hice En el pasado Pero al menos Permíteme intentar Enmendar Un poco el futuro Esto es lo único Que puedo hacer En mi estado actual Ella no creía Todo lo que nuestra proto Decía Y le responde Y Echen ¿Tú? Bueno Entiendo El sistema Aparece nuevamente Y dice Felicidades al jugador Interno Y Echen Por activar Una misión Exclusiva En un plazo Limitado 24 horas Debe ganar 100 millones De Star Coins Pos data La tasa de cambio Entre Star Coins Y moneda Del mundo real Es de uno a uno Tener suficiente riqueza Es una garantía Para la práctica Del artista marcial Así que trabaja duro Para ganar Más riqueza Nuestro proto Se pregunta ¿Un objetivo Pequeño al día? Le mira a Bai Yu Y dice Bueno No hay tiempo Que perder Bai Yu A continuación Necesitaré Tu ayuda Para el urgente Ella ¿Eh? Bueno gente Por el momento Lo vamos a dejar aquí Díganme en los comentarios Si quieren La parte 2 Para mañana Solamente tiene 15 capítulos Y con la parte 2 Terminaría Y esperaríamos Más capítulos O si no Subimos la parte 9 Del Doctor Gente Que tanto les ha gustado A ustedes Díganme en los comentarios Lo voy a estar leyendo Y dependiendo de eso Lo subimos Así que si tú eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita Notificación Para que te notifique Cada vez que yo subo un video Ahora si Dicho eso Me retiro gente Hasta mañana Chau chau